Buenas, yo soy Humberto, Secretario General de Valle Abiertos Model of United Nations. Y yo soy Alex, la Supervisora de Comités. Los invitamos formalmente a participar en nuestro modelo en el Colegio Valle Abiertos, los días 17, 18 y 19 de mayo. Contamos con diversos tipos de comité, desde Senado Intergaláctico, inspirado en Star Wars y Asamblea Nacional. Asimismo, retomamos comités regulares, como son el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y tenemos la nueva modalidad, que es el Comité Extraordinario. Para más información, síguenos en nuestro Instagram, PisoVamunPiso. Los esperamos.